Hola amigos y amigas, vamos a hablar de otro producto estrella de Torrey Harris. En este caso hablaremos del Sepionet, que nos viene en esta caja totalmente sellada. ¿Para qué? Para que el producto esté totalmente protegido, que nadie lo pueda tocar y que todas sus cualidades organolépticas estén intactas. ¿De acuerdo? Calidad virgen, Tony Harris. Lo tenéis claro, ¿verdad? Mirad, soldad venir de esta manera, protegido también por una bolsa y totalmente congeladas. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer para descongelarlas? Muy sencillo, ponerlas simplemente en una rejilla, en el frigorífico y de un día para otro las tendréis totalmente descongeladas y con la ventaja de que prácticamente no va a haber nada de merma. ¿De acuerdo? Una vez la tenemos ya descongelada, sí que es importante secarla un poco con un papel porque de esa manera vamos a conseguir que coja ese color característico de las sepias y los sepionets o los calamares cuando los hacemos a la plancha. Vamos a encender una sartén, vamos a echar un chorrito de aceite, ¿de acuerdo? Importante que siempre el tiempo es lo más importante, ya viene totalmente limpia. Simplemente la vamos a poner en la plancha y terminar el producto, ¿de acuerdo? Ponemos una pizca de sal y esperamos a que el aceite esté, y eso es muy importante, bien caliente. Desde luego, si vosotros en vuestros locales tenéis la plancha de toda la vida de un bar, es la mejor para poder hacer este tipo de producto. Esto parece que lo tenemos ya calentito. Vamos a ponerlo siempre primero por la parte curva, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien. También es un truquito que se suele hacer muchas veces, es mantener durante unos segundos la sepia con algo de peso encima. De esa manera conseguiremos que no se asombrere, es decir, que no se quede con la curva al revés y que quede dorada igual por todos los lados. Así. Hay gente que lo que hace cuando está haciendo cantidades grandes o en vez de un sepionet una sepia grande es poner unos cuantos platos encima de la sepia en la plancha y de esa manera consigue el mismo efecto que estamos haciendo nosotros. Esto parece que ya está para que le demos la vuelta. Con cuidadito. Así. ¿Veis? Nos ha quedado la sepia doradita, que es lo que queremos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a mantenerla un poquito más en la plancha, pero es importante saber que el sepionet, si se cocina demasiado, empieza a quedarse duro. ¿De acuerdo? Hay que cocinarlo lo justo. El tamaño de este sepionet es para poner una tapita o, si vais a poner ya una ración, seguramente poner un par de sepionets. También lo podéis poner en el menú acompañado de unas patatitas, de arroz, de cualquier cosa. Realmente es un producto que a todo el mundo le gusta. Esto ya está listo. Vamos a presentarlo con un plato así chulo, ¿de acuerdo? Para darle importancia al sepionet. Mirad qué forma tan bonita se ha quedado. No sé si lo veis. Mirad qué forma más chula. Totalmente entero. Y es lo que tiene utilizar productos Torrijarris. Que si gastas calidad, el resultado salta a la vista. Mirad qué maravilla. Y ahora por último, vamos a echar un poquito de aceite con perejil. Un poquito de limón. Y lo vamos a decorar también con una rodajita de limón. Ahí lo tenéis. Producto de toda la vida. Hecho con cariño. Y si apuestas por la calidad de Torrijarris, es un éxito seguro. ¡Suscríbete al canal!